Tiempo estable tras días en los que las tormentas han sido las grandes protagonistas. Hoy miramos al cielo para conocer las previsiones meteorológicas de este fin de semana. Bienvenidos a 7 Magazine, enseguida a las previsiones y hoy nos iremos de ruta por los castillos más emblemáticos de La Rioja. Vamos a conocer su historia, su arquitectura y también algunas de esas leyendas menos conocidas. Y luego estaremos con él, con Ignacio Chapresto. El chef riojano acaba de regresar de Madrid tras recibir el Premio al Cocinero del Año en Madrid Fusion. Comienza 7 Magazine en la sitio de La Rioja y como cada jueves iniciamos nuestro programa Mirando al Cielo. Lo hacemos con la ayuda de José Calvo. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes Silvia, ¿qué tal? Muy bien. José Calvo de Meteos Ojuela que nos va a hablar de las previsiones para este fin de semana. Vamos a hacer también un poquito un balance de cómo ha sido la semana en la que desde luego se ha habido unos protagonistas. Ellas son las tormentas. Por fin, por fin han llegado. Ya te decía que en el tiempo de primavera de La Rioja es típico la aparición de las tormentas. Y sin embargo llevábamos unos meses de abril y mayo bastante escasos en ella. Pero bueno, ya están aquí y la verdad es que las hemos podido disfrutar. Vamos a ver imágenes auténticamente espectaculares. Así que sin más dilación vamos a empezar a verlas. Vamos, que les echabas de menos, que las echabas de menos que tenías ganas ya de tiempo de tormentas. Así es, siempre son fotogénicas. Siempre estamos buscando esos rayos. Y no solamente yo, sino mucha gente. Y aquí, fíjate, en esta imagen de la webcam de Logroño, vemos el origen de esas tormentas. Ya desde la mañana, esos cúmulos al principio que van creciendo, se van desarrollando, fruto de la convección, del calentamiento diurno y del aire frío en capas altas, que es el que favorece que se desarrollen de forma vertical estas nubes, que vamos a ver ahora en otras imágenes fotográficas, cúmulos nimbos, que se van formando sobre todo en zonas de montaña, en zonas de la ibérica. Esto se llama cúmulos con gestus, con esa forma de coliflor, que también se podían ver en zonas de la Rioja Baja. Ahora lo vamos a ver, la siguiente imagen, esta imagen de Cristina, desde la zona de Cervera. Esa forma que te decía de coliflor, también formada, se desarrollan con mucha velocidad y originan esas tormentas, que luego vamos a ver imágenes. Esta también es imagen desde Calahorra. Tenemos también otra imagen desde la zona de Riva Flecha, esta es de José Antonio. Ahí vemos la ibérica, la importancia de las cordilleras en la formación de estas imágenes. Y tenemos otra imagen de Carlos, desde la zona de la demanda, también esos cúmulos creciendo a lo largo del día, como consecuencia del calentamiento diurno. Y de la evolución de estos cúmulos, tenemos ya imágenes de las tormentas que se producían esa misma tarde. Fíjate, Carlos, también desde Santo Domingo, ya debajo de esa base, con precipitación, con esas nubes cayendo. Y, desde luego, tenemos otras imágenes, como podían ser estos desplomes desde la zona de Arrugas. Fíjate cómo se ve la cortina de precipitación, que además se acompaña de un descenso intenso de temperaturas. Nubes muy asociadas a fenómenos adversos, que también podía ver Víctor desde la zona de Tudelilla. Es esa misma imagen y fíjate cómo la lluvia está cortada prácticamente con tiralíneas, de manera que hay zonas en las que cae mucha lluvia, mucha precipitación en forma de granizo y otras prácticamente al lado que apenas se enteran. Y podemos ver también esta misma nube en una imagen de vídeo. Ya te digo, la toma es desde Arrugas, abajo se ve la localidad de Lodosa y fíjate qué desarrollo. Son nubes que pueden tener hasta 14 kilómetros de altura, con grandes corrientes ascendentes y descendentes que originan no solamente lluvia, sino también granizo. Y imágenes como esta, de estas nubes tan desarrolladas, también pudimos ver, lo vamos a ver ahora, en la zona de la Rioja Alta. Esta imagen es de Óscar, la zona de Briñas, con esa formación, ese frente de avance de la tormenta, que se llama Arcus, generalmente se forman, por lo que te decía antes, esas corrientes ascendentes y descendentes. También podíamos ver imágenes parecidas desde Logroño. También ese Arcus, esta formación en forma de muro, se llama precisamente Murus, y como en el centro es donde cae esa precipitación intensa, muy localizada. Aquí tenemos la imagen del vídeo, esa es la zona hacia el nordeste, zona de Navarra, vista desde Logroño. Fíjate que bien se ve la pared, esa nubosidad tan desarrollada. Y vamos a ver ahora, imágenes también de una tormenta muy intensa, que se produjo en la zona de Alfaro. Creo que fue el martes por la tarde, ahí yo creo que ya tenía características de supercélula, es decir, de tormenta mucho más organizada, y que ahora vamos a ver en el vídeo que nos mandaba Kiko, la gran actividad eléctrica que tenía, con rayos, relámpagos, prácticamente todo el rato, que hace falta tener ganas de estar ahí delante de lo que se viene encima, porque si ves los rayos en el ángulo superior derecho, podían caer bien cerca. Y después, una vez que fue avanzando esta nube hacia la ciudad, lo que tenemos son imágenes de la intensa lluvia que se acumulaba, 30 litros por metro cuadrado, prácticamente en una hora, imágenes que nos grababa Clara, con inundaciones en las calles, que vamos a ver ahora en este mismo vídeo. Lo puse, fíjate, cómo con esa intensidad tan grande las precipitaciones iban en aumento y dejaban estas inundaciones. Y aparte, también llovió mucho en zonas de Alexanco, en este caso, imagen de Aitor, acompañada de granizo, también veíamos lluvias abundantes en otras zonas como en Logroño también. Cayó, no fue con tanta intensidad, pero también llovió en zonas de Escaray y que vamos a ver también otras imágenes ahora que podemos ver aquí. Fíjate, aprovecharon ahí la imagen de Lorenzo para regar todas las flores. Vaya la granizada también que cayó. No sabía que había caído granizo. Sí que habíamos visto las imágenes de Alfaro, de hecho las vimos también en los informativos de la Siete de la Rioja. Prácticamente repartida, estas tormentas. Sí, ha llovido muy bien. Ha llovido prácticamente en toda la Rioja. Como bien dices, cantidades abundantes, entre 15 y 20 litros de media, en algunas zonas, mucho más, que son donde veíamos esas nubes tan desarrolladas, que es donde suele caer granizo y también con mucha actividad eléctrica asociada a estas nubes de tormenta y a estas tormentas que hemos visto. Y muchos cazadores de tormentas. Hay, hay, hay mucha gente pendiente, hay gente que le gusta, hay gente que sabe que vamos a poder ver ahora esos rayos aquí en este programa y de hecho la siguiente sección es la que vamos a ver los rayos que se han producido en estas tormentas y que creo que podíamos empezar a ver en zonas de Cornago. Aquí, precisamente ahí, vemos con ese marco incomparable de la iglesia y del castillo, en esa esquinita, podemos ver ese rayo cayendo, pero fue, sobre todo el fin de semana, en zonas de la Rioja Baja, es donde más rayos vimos. Ahora me parece que viene uno desde la zona de Autol. Esta tormenta también es del martes por la tarde, es la misma que veíamos antes de Kiko, esa que había grabado. Estos rayos pertenecen a esa tormenta, pero como te decía, durante el fin de semana también veíamos rayos en Igea, esta imagen de Mila, ese rayo intranube, no caía a tierra, sino que prácticamente se desarrolla entre las zonas, entre las nubes. También podíamos ver rayos en el Valle del Iragua, esta es imagen desde casa, ese rayo en esta ocasión es de nube a tierra, ya te digo, en el Valle del Iragua, conforme avanzaba la tormenta. El siguiente creo que es un rayo de entre nubes, con la diferencia de potencial, como hay corrientes ascendentes y descendentes muy intensas, las gotas de lluvia rozan entre ellas y el granizo y favorece que se produzcan muchas cargas eléctricas, las cargas positivas van a los topes de las nubes, las cargas negativas en la base y en superficie de la tierra tenemos cargas positivas y con esa diferencia de potencial tan intensa da lugar a estas imágenes de rayos y en este caso podemos ver en la zona de Moncalvillo, un timelapse un poquito reducido en velocidad para que se vea bien esos rayos que caían en la zona de Moncalvillo. Es difícil, tiene que ser captar esos rayos y lo bien que los estamos pudiendo ver gracias a todos nuestros espectadores que nos mandan cada semana estas imágenes. Oye, José, un día tenés que decirnos las claves que tenemos que tener que tenemos que saber ante una tormenta. Tenemos que preparar y contarlos a los telespectadores. Pues sí, depende de lo que quieras hacer. Hay mucha gente que lo que hace es esconderse en casa pero si quieres cazar rayos o encontrar esas nubes si hace falta saber un poquito de meteorología, por dónde pueden avanzar, dónde pueden aparecer. Los rayos son fáciles los nocturnos, más difíciles los diurnos y algún día vamos a decir cómo se pueden porque aparte con los teléfonos de hoy en día es muy sencillo. Prácticamente con las tomas de vídeo y después seleccionar los fotogramas tenemos el rayo en nuestro teléfono. Así que sí, hablaremos, hablaremos. Un día tenemos que hablar. Pero vamos a seguir viendo fotometeoros fotometeoros porque asociados a estas tormentas igual que los rayos hemos podido también ver arcoíris como esta imagen que nos mandaba Paco desde la zona de Cornago y el mismo marco de la iglesia. La verdad es que es impresionante con mucha intensidad esos colores. Esta imagen es de un arcoíris doble de Fernando desde la zona de Arnedo con esa banda de Alejandro más oscura entre los dos arcoíris y también desde Arnedo nos mandaba Pilar esta bonita imagen de arcoíris que además estas de esta mañana de tormentas que ya han aparecido por la mañana. Qué bonitas desde luego las de estos arcoíris estas ya tienen este tono más primaveral. Sí, por lo menos ya quiere decir que la tormenta ha pasado y que podemos disfrutar hasta probablemente la llegada de la siguiente de sol y de estos arcoíris y te he traído tres fotos o tres imágenes para despedir que no van a ser de tormentas para ver que también hemos podido disfrutar de otras cosas como este vídeo de Lorenzo desde la zona de Valdezcaray típico mar de nubes porque asociada a esta humedad que nos dejan las tormentas de la noche o las tormentas de la tarde pues después por el día aparece nubosidad de tipo bajo también favorecida por estos vientos del este por estos vientos de levante con nubosidad retenida en zonas del valle y en zonas altas pues estas imágenes que la verdad es que da gusto verlas con esa nubosidad de tipo medio que vemos ahí también viniendo esas nubes abajo orográficas en este caso si ves esas ondulaciones son altocúmulos estratiformes muy bonito este vídeo y también tenemos dos imágenes para despedir de unos rayos crepusculares el atardecer de ayer desde Logroño imagen de Toni y una última imágenes de rayos crepusculares también de Toño rayos de esperanza sobre ese cúmulo con gestos que podía haber desde Castejón que figuras más bonitas de esos rayos crepusculares bueno una vez que hemos repasado la semana en la que las tormentas han sido los grandes protagonistas podemos ver ya que tiempo va a hacer este fin de semana si además con buenas noticias en principio ayer cuando preparaba un poco el programa las noticias no eran tan buenas pero para los que tengan celebraciones este fin de semana creo que van a tener suerte porque todo el tiempo revuelto y toda la inestabilidad se queda en el viernes y ya a lo largo del fin de semana del sábado y del domingo el tiempo va a mejorar lo vamos a ver ahora en los mapas que solemos preparar aquí tenemos el de capas altas con la imagen en color más rojizo de estabilidad y quiero que te fijes en esas flechas porque son vaguadas de aire frío la zona más activa es la zona delantera y es la que nos afectará durante sobre todo el jueves o el jueves y el viernes de manera que es cuando se va a producir el tiempo más inestable y en superficie tenemos el anticiclón de las azores algo retirado pero con tendencia a irse acercando a la península así que lo que te decía vamos a tener un viernes revuelto todavía con chubascos con tormentas sobre todo a primeras horas de madrugada con inestabilidad y con precipitaciones intensas incluso de granizo pero ya a final del día parece que como bien dice el refrán después de la tormenta viene la calma y la nubosidad va a ir en disminución las temperaturas vamos a notar también que bajan porque los vientos van a dejar de soplar de levante y van a empezar a soplar del noroeste el sábado en principio era un día revuelto pero ya la tendencia es a tranquilizarse con algunas precipitaciones residuales que pueden dejar esos vientos del noroeste sobre todo en zonas del oeste de la región en zonas de montaña pero ya te digo con tendencia a ir disminuyendo y con temperaturas que aunque van a ser más frescas se van a ir recuperando y el domingo se queda un día de entre nubes y claros también con tendencia a tener cada vez un poquito más de sol y con temperaturas que van a ir poco a poco recuperándose o sea que esto es al contrario de lo que han venido siendo las semanas anteriores el viernes solía ser el día de más estabilidad y el fin de semana iba siendo cada vez conforme avanzaba más inestable en este caso es al revés el viernes será el día de mayor inestabilidad y se irá tranquilizando para el fin de semana así es y tener en cuenta que con los vientos del norte bajarán un poco las temperaturas sobre todo por la noche porque hemos tenido noches muy cálidas y sin embargo este fin de semana notaremos que aunque con el día con el sol las temperaturas son muy agradables pues por la noche bajarán un poquito más habrá que tener cerca la chaquetilla vamos a recordar cómo pueden seguir enviándonos durante la semana las fotografías y los vídeos bueno pues agradecer de nuevo a todos esos cazatormentas que tenemos ahora ya distribuidos por toda la Rioja y decirles que pueden enviar las fotos al correo o bien vía whatsapp o a cualquiera de las redes sociales y podremos disfrutarlas y explicar todos estos fenómenos aquí cada semana en este programa además sepan que el martes estará con nosotros José Calvo de Meteo Sojuela para hablarnos de las provisiones meteorológicas para ese puente el día de la Rioja día San Bernabé no se preocupen que estará José Calvo dándonos cumplida cuenta de qué tiempo va a hacer ¿verdad José? sí además creo que llegan buenas noticias vamos a ver si se confirman a lo largo de los próximos días pues mantenemos la incógnita hasta el martes y nos marchamos con las fotografías que nos han mandado esta semana gracias José hasta el martes que nos han mandado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuándo puede alguien participar de estas actividades? ¿Dónde se puede consultar ese programa para poder acercarse a Canales? El programa de este día en el que es el pistoletazo de salida del aniversario va a ser una suma de muchos eventos cortitos que se van a repetir a lo largo del día. O sea, el que llegue allí va a tener una oportunidad de ver cada uno de ellos sin duda. O sea, simplemente va a tener que recorrer el pueblo y esperar a que sucedan. Y luego, pues en nuestras redes sociales, sobre todo, pues vamos a ir anunciando el resto de actividades a partir del siguiente verano. Y ya estamos preparando unas sorpresas muy interesantes y el resto del año. Supongo que aquí también es importante la colaboración de los vecinos. Sí, 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 es muy importante. Al final estamos muy poquitas personas que estamos liderando este proyecto, esta vuelta a la vida del teatro. Pero contamos con la colaboración del ayuntamiento y de todo el pueblo que se ofrecen a cualquier cosa que necesitemos, la verdad. Pues ojalá sea un buen verano, un revulsivo para la zona, para la gente que llegue a Canales, que gracias a este atractivo que es el teatro de Canales, bueno, pues sea un verano de movimiento que necesita la Rioja y necesita esta zona de una manera especial. Esperemos que sí, porque el 2019 lo fue, la verdad que la reapertura en ese año fue una cosa que funcionó muy bien. Y el año de pandemia, pues no queríamos perder la inercia, hemos hecho varios intentos de hacer cositas, pero realmente complicado. Y este, pues aunque sigamos, depende de la fase de la desescalada que estemos, aunque sigamos con aforo reducido, pues queremos recuperar esa inercia de actividad y que todo el mundo quiera volver a ir a Canales como ya nos sucedió el primer año. Además que se tiene que estar fresquito ahí en verano. Sí, sí, a mí me gusta dar envidia a la gente que está pasando calor en las grandes ciudades o en otros lugares, porque estamos en pleno agosto pues durmiendo con manta y saliendo a pasear con chaqueta. Oye, hay mucha gente de la Rioja que no conoce este teatro. Sí, la verdad que, bueno, yo como lo he vivido desde pequeñito allí, pues por supuesto que lo conocíamos, pero cuando anunciamos la reapertura había gente que nos sorprendía del simple hecho de que hubiera un teatro en Canales y hubiera permanecido y ahora yo creo que ya no queda tanta gente que no lo conozca. Lo hemos dado a conocer sin duda, pero había mucha gente que no lo conocía. La verdad que estamos viendo las imágenes, es que es una preciosidad. Sí. Una preciosidad de teatro, además es tan icónico. Sí, sí, es muy bonito. Tiene unas proporciones que lo hacen muy acogedor, es muy pequeñito en realidad, pero al final el feedback que recogemos del público, de las compañías teatrales, al final siempre es muy bueno precisamente por eso, porque se ven muy de cerca a los actores, los actores nos dicen lo mismo, que ven muy de cerca al público y hace que suceda algo mágico ahí, cada vez que hay una función. ¿Cómo tuvo que ser levantar el telón por primera vez después de estar cerrado? La verdad que fue muy emocionante y además los que somos responsables un poco de toda la programación, de dirigir esta vuelta a la vida, habíamos participado en los años 80 en las últimas representaciones que se hicieron, que fueron unas representaciones populares de la gente del pueblo, pues cuando estaba en muy mal estado el edificio y para concienciar que había que rehabilitarlo, entonces es una cosa muy personal, o sea, fue un momento realmente increíble el volver a verlo funcionando. Bueno, pues es un orgullo, entiendo, el que podáis celebrar estos 250 años. Sí, sin duda, seguro que no hay muchas cosas que cumplan un cuarto de milenio y que lo cumplan además ahora mismo con salud. Después quizá ha estado unas décadas un poquito enfermo, pero ahora mismo está totalmente vital y saludable. Y además que yo creo que es una época en la que la gente tiene ganas de conocer, de visitar también. Nos hemos acostumbrado a conocer un poquito más La Rioja, ¿no? Con esto de la pandemia que nos ha cerrado fronteras, yo creo que la gente tiene ganas de ver y conocer cosas en La Rioja que no conoce. Sí, yo creo que sí, creo que todo el Alto Najerilla quizá ha sido un poco la zona más maltratada en cuanto a visitantes, a turismo, a inversiones en infraestructura. Y ahora la gente la está descubriendo, está descubriendo que es una zona realmente interesante y que puede visitar cualquiera de los siete pueblos que se va a sorprender y todo el entorno natural y todo lo que sucede allí. Oye, Domingo, quería darte también la enhorabuena por ese premio en Fitur en la Feria Internacional de Turismo. Domingo García fue premiado por ese stand que realizó de La Rioja. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo realmente, como comprenderéis, la industria del teatro y un teatro en un pueblo en el que hay apenas 30 personas no es un negocio y, lógicamente, es a lo que me dedico desde hace más de 20 años y es otro ámbito en el que intentamos hacerlo también lo mejor que podemos. Desde luego que sí, fue rompedora esa puesta de esa botella de vino con esas pantallas incrustadas. Supongo que un honor ese premio. Pues sí, yo lo había ganado más veces, pero este año, después de lo complicado que había sido, pues un sector realmente castigado por la pandemia, así que ya estamos en dos sectores, el cultural y el de las ferias y los eventos, que han sido realmente complicados y están volviendo a resurgir. Eso es buena noticia, desde luego que Fitur vuelve otra vez. Estamos viéndolo y ahora vamos a ver ese stand, esa botella de vino. ¿Cómo se te ocurrió? No sé, ¿qué pensaste? Bueno, pues es una evolución de los stands que habíamos hecho otros años. Yo creo que es el año número 11 que hago el stand de La Rioja, cada vez con su concurso, teniendo que estrujarte un poco la cabeza a ver qué propones ese año y esta era una evolución de los que había hecho los últimos años que participé realizando La Rioja de Fitur. Bueno, pues ahí está ese nuevo reconocimiento a Domingo García. Ya me consta que había sido premiado en otras ocasiones, pero bueno, en este caso la enhorabuena por el de este año. Y la enhorabuena también por dar luz y vida a este teatro, el más antiguo de La Rioja. Señores, que cumple 250 años y que lo van a celebrar de una manera especial en Canales de la Sierra. Gracias, Domingo García. Pues muchas gracias a vosotros y estáis invitados a asistir este día y el resto del año. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar hablando de más cuestiones. Nos va a visitar también el chef Ignacio Chapresto que acaba de recibir un premio muy importante en Madrid Fusión. Lo vemos a la vuelta tras esta pequeña pausa.